Un actor porno gana entre 300 y 400 dólares por escena. ¿Sabías que el primer autor pornográfico de la historia se llamaba Parracio? La prostituta Teodora fue la primera modelo pornográfico de la historia al ser pintada por Parracio en la época de Sócrates. La primera película pornográfica de la historia que se pudo distribuir de manera legal en los Estados Unidos se llamaba Mona y fue filmada en los años 70's. ¿Sabías que la película pornográfica más taquillera de toda la historia se llama Deep Throat y generó tantos ingresos que muchos la comparan con el nivel de Titanic, E.T. y Blancanieves y Los Siete Nanitos? ¿Sabías que el actor porno Rocco Cifredi ha participado en más de 1300 películas pornográficas teniendo relaciones sexuales con más de 4000 mujeres? ¿Sabías que la película pornográfica de El Confesionario se grabó en una iglesia cristiana? Y esto fue porque llegaron con el padre, el sacerdote, y le dijeron que le alquilaban la iglesia para filmar una película. La cuestión está en que nunca le dijeron qué tipo de película era y como al padre le dieron bastante dinero, pues la rentó. Ya tiempo después se enteraron y clausuraron el lugar. Ya no se permitió dar misas ahí otra vez.